¿Qué es el canal online y el canal offline? Las nuevas tendencias hablan de estrategias no online, es decir, integrar ambos mundos. ¿En qué proporción? Dependerá de la madurez digital que puedan tener algunas empresas frente a otras. Ante esa nueva situación nos encontramos que hay también una lucha entre lo que sería la tienda física, el punto de venta tradicional y el canal online. Una difícil situación en la que tendremos que enfocar estrategias diferentes. Lo que está claro es que se están produciendo nuevos hábitos también de compra. Ahora, podemos ir a comprar en la tienda física pero también podemos buscar en internet bajo el efecto que se llama Rupo Research Online Purchase Online. En este caso tendremos que tener una estrategia enfocada en la parte digital. Pero eso no implica que también tendríamos que tener una estrategia para que el punto de venta sea un punto de compra o derivado hacia la web para poder comprar allí. Ante esta nueva situación nos encontramos un nuevo modelo. Básicamente necesitaremos cinco puntos fundamentales. El primero, entender que el cliente es Dios. El cliente está en todas partes. Lo sabe todo. Su capacidad de búsqueda y encontrar nuevas opciones están ahí. Segundo punto, entendiendo esa estrategia online-offline, lo que llamamos no online, entender los conceptos de multicanalidad y omnicanalidad. No vale con estar presente en un medio, en una herramienta o en un solo canal de compra. Hay que estar en varios, pero al mismo tiempo ofrecer experiencias completas para que el interlocutor, en este caso el consumidor, sin salir del espectro de la marca, esté en digital o no, reciba un impacto de nuestra marca. Tercer punto, la recomendación, la viralización, la capacidad de recomendar. Eso nos obliga a estar atentos de manera activa, vigilar muy mucho nuestra reputación online, pero saber que los clientes también están comprando online. Es más, creen mucho más en lo que el cliente escucha, lee o ve en las redes sociales que es lo que te puede decir la marca. Por tanto, incorporar a nuestra estrategia el concepto de social commerce, en el que es un punto de interacción, porque internet no deja de ser nada más que un punto de interacción, será fundamental. Compramos, buscamos y decidimos online. Cuarto punto, big data. Algo que también estamos escuchando muy frecuentemente, pero es necesario. Tener toda la información disponible de nuestro consumidor nos dará predicción o comportamientos y patrones de compra. Mientras más, mejor. Pero no confundir con CRM, simplemente datos. La información, si no se puede cuantificar o medir, no sirve de nada. Por tanto, establecer patrones y modelos de conducta. Ese es el verdadero big data. Quinto punto, oímos frecuentemente la comoditización de los productos. Y es cierto, cada vez más el valor diferencial no va a ser ni siquiera la calidad o la tipología o la profundidad de nuestra gama, va a ser el precio. Por lo tanto, se está produciendo una comoditización de todos los productos. El factor diferencial y decisión será el precio. Es aquí lo que nos obliga a una decisión clara de añadir valor. El valor diferencial va a ser la clave de la decisión. Bueno, muchas gracias y espero que estos pequeños consejos os puedan ayudar.